¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no está bien irse de pinta Sí está bien decirle a tu papá No quiero ir a la escuela y así Quiero pues ir con mis amigos a cotorrear Y todo eso Está súper chido, ¿no? Pues dicen, no, pues a huevo, ¿no? Está haciéndolo bien Pero pues... Yo la cagué, ¿por qué? Porque hagan de cuenta que está así El miércoles de la semana pasada Pues yo estaba en... Fui a club porque... Hagan de cuenta que en la escuela Pues nada más están, este... Para la... Nada más están instalaciones para salones Y así de matemáticas y esas... Y esas cosas Tenemos que ir a una central Que es para laboratorios Para ver las clases de química y todo eso Y bueno, para hacer experimentos y eso de química Y para los talleres que ahora son clubs Ya tenemos el nombre innovador Que sí, varios cambiaron Ya no son como los de... Este... Diseño gráfico Diseño arquitectónico Contabilidad Y así Ya no son como esos Ya hay fútbol Ya hay este baile Ya hay mini emprendedor Ya hay robótica Y cosas así Hay escuelas que nada más les cambian el nombre Y siguen siendo los mismos talleres Y hay escuelas que pues sí es este... Club Ya cambian este... Los formatos de qué quieres tú estar Y ya Y pues resulta que... Pues fuimos, ¿no? Y todo eso Yo estoy en baile y juego El... Los tres meses anteriores Porque recuerden que ahora es por trimestre Que pues ahora cada tres meses te dan evaluación y así Pero bueno Hace tres meses yo estaba formando campeones Se llama el club de fútbol Yo estaba ahí Pues estaba súper chido y ahora sí Y ahora en el cambio Estoy en baile y juego Estoy en ese club No me gusta la verdad Pero pues bueno, ¿no? Que se lo puede hacer Que le vamos a hacer, parce? Y ya Ya estoy en ese club Y todo eso Pues la neta Pues no está tan mal Supero mis expectativas Sí está aburrido Sí porque primero que Te ponen videos de... Te enseñan teoría Y como que unas dos horas Como unas dos horas más o menos Te enseñan teoría Este... Y ya después empezamos a practicar el baile Y todo eso Un equipo de las mesas De mesas Porque estamos Estamos acomodados por meses Y todo eso Este... Los equipos están este... Por... Mesas Y pues la mesa uno Tiene que mostrarnos una rutina de baile Y así que ellos pues preparen Y tanta cosa Y después la mesa dos Y así la tres La cuatro Y ya está otra vez La uno La dos La tres La cuatro La uno La dos La tres La cuatro Y así tiene que estar yendo Y pues bueno Resulta que... Pues ya no Estábamos así Todos felices Contentos en club Shalala Shalala Dio la hora Cállate a la verga Güey Ya no Dio la hora Este... Para ya Este... Regresar a la escuela Bueno Para no regresar Para ir a la escuela Más bien Termina como Diez cuarenta Club O sea Tenemos cuatro horas Desde las siete y media Hasta diez cuarenta Diez cuarenta Pues ya nos vamos Todo eso Diez y media Nos salimos a formar Y tanta cosa Y ya diez cuarenta Pues Estamos ya Que ya nos vamos Y así Ya nos estamos yendo Y pues hagan de cuenta Que en el transcurso Ese día No sé por qué No estaban Es que llevan unos No son policías Son como que Vigilantes Como que Como periférico Vigilantes de esos que Pues Vigilan De esos que cuidan Así este Que contratan Las K Las K Una comunidad De casas O sea Vecinos Y así Son de la zona Esos vigilantes Que ven que Si están asaltando a alguien Ellos O Defiendan a la persona O dan el informe A un policía Verdadero Bueno pues Esos son los que Luego nos respaldan Y así Nos llevan Sus macanas Lógicamente No llevan arma O bueno Yo no necesito Que lleven armas Y ese día No fueron No sé por qué Y nada más Nos estaban trasladando Como tres Cuatro maestras De De la central La directora Este Creo que Subdirectora Y otras dos maestras Y pues ya No Llevamos así Todo bien Y yo Dije Yo dije A una compañera De broma Vámonos de pinta Y pues yo sé Que esa compañera Nunca se iría No No es de esas niñas Que hace eso Y pues me dijo No Como que Primero empezó De no Que si Va Vámonos de pinta Y todo eso Me empezó A decir Todo eso Y yo le dije Va 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 Pero pues yo sé Que era juego Y después No sé por qué Se me ocurrió Decirle el mismo chiste A otra amiga Y le dije No Que vámonos de pinta Y me dijo Va 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 Y así Como que estábamos jugando A que nos íbamos a ir A que nos íbamos a ir Y todo eso Y ya Y Agarró Y cuando menos vi Pues la directora Se adelantó Y nos quedamos Como en medio De todos Y pues los maestros Estaban en la pendeja Perdón por la palabra Pero andaban en la tonta Y En eso Veo y le digo Ya ya échate a correr Pero de broma No Yo dije No Me va a mandar Mucho al diablo Y No Y vi Y ya estaba corriendo Y dije Me entró en un impulso Así ¿Te ha pasado Que cuando ves Que a tu compa Le están dando en su madre Que quieres dar en la madre Por él Ah pues Eso mismo Me pasó Eso mismo Yo dije No No la puedo dejar sola Yo Tengo que ir a Tengo que ir con ella Tengo que ir Este ¿Cómo se llama? Tengo que ir Y seguirla ¿Por qué? Porque pues somos compas ¿No? Y así todo eso Y pues bien Ya no estábamos así Estábamos este Pues ya se echó a correr Yo dije Síguela 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 Y me echó a correr con ella Y ya nos echamos a correr Le dije Ven sígueme Nos fuimos entre calles Ya después de como Unos dos minutos Tres Nos dimos cuenta De la pendejada Que habíamos hecho Neta No Le dije Güey ¿Por qué lo hicimos? Neta Estábamos tan 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 Están Idiotas Y pues ya Y yo escuché Que alguien Alguien con voz mayor Como la mía Este nos gritaba Ey ey Vengan Vengan Ey ey Vengan Y ya Y todo eso Y Pues Ya los maestros Pues ya Si se dieron cuenta Primero al principio Dicen que no se habían dado cuenta Que la chingada y todo eso No Que Ay no No los vimos Y Que se dieron cuenta Cuando pasaron lista Que porque pues dicen Que se me habían visto En la central Y todo eso Y que pues dijeron No pues no vimos Cuando se lo Y porque Dicen que un compañero Dijo que Me había retirado Y Pues dije Pues ya valió verga Cuando dije Cuando me enteré Que dijeron eso Dije que ya valió verga ¿No? Porque pues Ya puso su dedo Sin querer No porque me quisiera acusar Sino que sin querer Ya puso su dedo Y pues bueno Pues El compa Mi compa Dijo que pues Y ya me había retirado Y así Y pues dijeron Chingao Lógicamente pues eso Me dijeron ¿No? Mi compa si dijo Que pues si dijo Que me retiré Pero pues En la escuela Me dijeron No que Si nos percatamos De tu incidencia De que te fuiste De la escuela Y todo eso Yo dije No pues si La cagué ¿No? Y ya Y ya hoy miércoles Pues me suspendieron Las últimas tres horas O sea Literal Igual como la otra vez No fui las últimas tres horas Ahora otra vez No voy a ir las otras tres horas Para que se me quite Pero chinga la pito Tengo que traer los trabajos De tres horas Nada más En educación física Pues tengo que preguntar Que hicieron Y pues a notarlo No pues hicieron Tal y tal y tal En español igual Pues tengo lo que La actividad que hayan dejado Pues igual la tengo que hacer En ciencias Pues igual Me toca ciencias hoy Y pues ya tengo que ver Que pedo Que pedo Que pedo Y ya Y como ven Pues ya no tengo pelo Me mandaron a rapar Eso es una queja Que también tengo Que eso se las voy a contar En otro video Tal vez el viernes Y pues bueno Esa fue mi historia No se vayan de pinta chicos Es malo Es malo O si no quieren ir a la escuela A lo mejor pidan permiso Ya que sus papás sepan Y pues bueno Pues nada más que agregar Este Perdón por no haber subido El video aparte Este Estuve un poco atareado Y todo eso Pero bueno Chiste es que ya Un feliz año Un nuevo año Este nuevo desmadre Y pues bueno Este cuídense Nos vemos en la próxima Les voy a recomendar Un video al final De este video vaya Y bueno nos vemos en la próxima Que hubo Bye Yo soy Johnny J224 Nos vemos Yeah La verga Chisteis 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 Chisteis